Nos estamos despidiendo, ya nos está esperando por allí Carolina. Caro, te escuchaba en el avance uno de los temas centrales, la barbaridad esta que se conoció esta mañana allí en Tacuarembó, ¿no? Exacto, sí, Pepe, ¿qué tal? Hablamos de la muerte de Julia Esmeralda Ferraz Maciel, 14 años, esta joven que desapareció el viernes. Nosotros dábamos cuenta en subrayado sobre su desaparición y también, de alguna manera, como decirlo, la sorpresa o de algunas personas de Tacuarembó que decían que esto no era algo tan frecuente, la desaparición de un adolescente. Bueno, ahora se confirmó lo peor, lo que se viene dando como un problema social muy grave que tiene que ver con la violación y posterior muerte de esta niña por parte de su tío. Esa es la confesión. Vamos a estar en contacto en instantes nada más con la fiscal Claudia Alete para poder avanzar sobre este tema. Está el proceso de investigación corriendo en estas horas, pero queremos ver cuáles son las novedades, ¿verdad? Nuevamente el círculo íntimo vuelve a ser... Exacto, exacto, sí. ...un lugar allí realmente peligroso, ¿no? Y donde se dan ese tipo de casos, lamentablemente, en forma reiterada. Y después, más adelante, vamos a hablar de otro problema social que tiene que ver con el consumo de alcohol, la droga legal más consumida por parte de los uruguayos, especialmente los jóvenes. Bueno, hay algunas leyes o, mejor dicho, una ley en particular que está avanzando en el Parlamento para tratar de regular este consumo. Y sobre el final hablamos de otro problema social que son los siniestros de tránsito, la seguridad vial y el avance también de este registro único, ¿verdad? De conducir, que lo que hace es establecer puntaje, esto que se viene pidiendo hace mucho tiempo, ¿no? Eso es en muchas partes del mundo, ¿no? Exacto. Y bueno, vamos a estar recibiendo autoridades de la UNASEF y a la senadora Patricia Ayala para hablar sobre este tema. Muy bien, seguimos contigo entonces. Muchas gracias. Les contamos que la carne de cerdo de Camposur proviene de animales nacidos y criados en sus propias granjas con alimentación natural. Productos libres de gluten de altísima calidad, con menos grasa, más sabrosos y sanos. Elaborados con carne fresca y natural. Chorizos, frankfruiter, salames, mortadelas, lomitos, cortes de carne de cerdo premium, envasados al vacío, hamburguesas de carne vacuna y de carne de cerdo. Garantizar el origen de su carne con un 100% de trazabilidad. Camposur, de nuestra granja a su mesa. Bueno, ya lo adelantábamos. A esta hora es tendencia en las redes sociales, emergencia nacional a partir de lo que sería un nuevo caso de femicidio. Todo indica que lo es. Está con nosotros Fernando Santulo, Colette Spinetti y Andrés Ojeda. Y vamos a estar hablando sobre este tema. Pero antes de buscar la opinión de ustedes, estamos en comunicación telefónica con la fiscal de este caso, con Claudia Alete desde Tacuarembó. El caso, obviamente, está sucediendo allí. Hablamos de esta joven de 14 años, de Esmeralda, que desapareció el viernes y fue hallada finalmente esta mañana muerta. Claudia Alete, bienvenida. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles son las últimas novedades sobre este caso? Tenemos la confesión de este tío, entonces, como elemento clave de este crimen. Sí, en realidad nosotros estamos en plena investigación. Lo que tenemos es que en la madrugada esta persona, que es el tío materno de Esmeralda, a raíz de que ingresó al hospital local con un supuesto intento de autoeliminación, luego de dado de alta se dispuso la indagatoria y ahí confiesa el homicidio. Y es lo que tenemos. En principio se derivó a Rivera para pericia de médico forense, para la autopsia. Y en estos momentos estamos esperando que lo traigan para tomarle declaración a la fiscalía. O sea que la confesión fue con la policía en el momento en que estaba internado en el hospital. Le dan el alta. Yo había dispuesto una custodia en el hospital a los efectos de que, una vez que fuera dado de alta, se lo pudiera indagar acerca de las razones del intento, del supuesto intento de autoeliminación. Ahí este se lo lleva a sede policial una vez que está de alta. Se le llama abogado defensor. Y bueno, en principio, él declara así el homicidio y señala dónde fue enterrada la víctima. Y entonces allí es donde se va a buscar y efectivamente se encuentra el cuerpo de Esmeralda. A las 3 de la mañana nos constituimos en el lugar, que es a los fondos de la casa donde ella vivía y el tío también. Y bueno, en el lugar que él indicó se empezó a acabar y se encontró el cuerpo que estaba tapado con tierra y ramas. Bien. ¿Y él habla de cuándo fue la muerte? No, no tenemos nada de eso claro porque no lo hemos investigado. No lo hemos tomado declaración, como ya les dije. ¿Y la confesión cuando, al menos los datos que tú manejas a esta hora, hablan de una confesión de abuso, de violación y después de asesinato? En principio, aparentemente sí. En principio, aparentemente sí. ¿Él vivía con ella? ¿Sabés eso también? Ellos vivían en el mismo predio. Cada uno como en una habitación diferente. Vivienda distinta. Y ella con su madre y con su padre, ¿cómo es la familia? Exacto. En realidad está la vivienda donde vive el padre y la mamá. Y después, aparte, una habitación donde ella había hecho su dormitorio. Y bueno, y más para el fondo, la del tío. Como fiscal, también como mujer, ¿cómo te impacta esta información, este hecho allí en Tacuarembó? Bueno, yo ya lo expresé hoy en conferencia de prensa. Yo soy fiscal desde el año 2009. Y la verdad que este es el caso más difícil que me ha tocado trabajar, tratándose de una mujer, una adolescente, que fue cruelmente asesinada. Este, emocionalmente, es muy difícil. Y bueno, uno apela a todas las herramientas que tiene para poder ser lo más objetiva posible y trabajar de la mejor manera, con responsabilidad, para lograr la evidencia necesaria y la imputación del detenido. Y bueno, la acusación y, por último, el cumplimiento de la pena. ¿Cuáles son entonces los pasos ahora a seguir? Fiscal está esperando entonces el resultado de la pericia, ¿verdad? Bien, yo, este, a él ya fue periciado. Ya me pasaron por el sistema la pericia que se le hizo. Yo no he tenido tiempo de bajarla. Pero, este, lo que estoy esperando ahora es que en estos momentos se le está realizando la autopsia en Rivera. Me van a adelantar por teléfono el resultado del informe. Y bueno, y ahora en breves instantes voy a tomar la declaración al detenido. Y a las seis de la tarde vamos a formalizar. Perfecto. Y el detenido, digamos, el tío, es mayor de edad, sí. Es mayor de edad, 31 años. 31 años. Y él fue detenido mismo en el hospital, digamos, donde estaba de madrugada, ¿fue eso? ¿Anoche? Fue en la madrugada, una vez que se le tomó declaración, fue en sede policial, se me comunica a mí ese hecho y yo, este, me comunico con la juez de turno y solicito la orden de detención. Perfecto. Claudia Alete, muchas gracias por esta comunicación. Vamos a estar siguiendo y esperando entonces, a las seis de la tarde, esa formalización y, bueno, y poder aclarar algunos puntos en estas horas. Muchas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ti. Muchas gracias. Salud. Bueno, difícil, ¿no?, nuevamente enfrentarse a esta situación cuando, en realidad, ayer, por ejemplo, estaba la directora de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior, Yuli Zabaleta, hablando de las dificultades que tiene la policía para poder dar protección a las víctimas, hablando de las tovilleras. Este caso, obviamente, no llegó a esa situación porque todo indica que se trata de un abuso sexual en intrafamiliar, donde precisamente lo que más impera es el silencio, ¿no?, y donde es muy difícil de poder denunciar. Hay que ver igual cómo fue el proceso y si este hombre, digamos, abusaba de esta joven desde hace un tiempo o esto fue un hecho circunstancial. Sí, a mí, varias cosas, ¿no? Por un lado, tenemos que ponernos a pensar cómo, en realidad, las familias que tienen que ser como los lugares más amigables, los lugares que sostienen más, en realidad nos hemos enterado últimamente de la cantidad de abusos, violaciones, asesinatos, entre intrafamiliar, ¿no? Por el otro lado, también ponernos a pensar, bueno, qué pasa en el norte del país, que nos han llegado tantas noticias y han pasado tantos actos desgraciados como esto, tenemos el caso de la niña en Rivera, el año pasado, también hubo una cantidad de actos, ¿no? Y una cosa que me quedó pendiente, entonces, reflexionar sobre eso y reflexionar, bueno, qué es lo que tenemos que empezar a trabajar para cambiar estas situaciones, para evitar estas situaciones, para proteger a las mujeres en el propio seno familiar, ¿no? Y una cosa que me quedó, que les quería preguntar, pero bueno, no llegamos en realidad, era si en realidad esto fue en el fondo de la casa, en el mismo predio donde viven, y adelante viven sus... ¿No se sintió gritos, pedidos de auxilio? Claro, bueno, ella seguramente esos elementos todavía no los tiene porque todavía no tomó declaración al... Y quién sabe cómo fue el modus operandi, capaz que la asistió... Claro, eso todavía no lo sabemos, decimos, no quise indagar mucho más por ahí porque me pareció que precisamente tenía la confesión del hombre y no mucho más, ¿no? Sí, hay algunas cosas que son importantes a nivel de información útil. Esto por el tipo de delito seguramente termine en el marco de un juicio oral, esto no es acordable por el marco de pena que tiene, o sea que hay una fiscal que va a tener que generar una investigación que le permita imputar todos los delitos que pretende imputar. Esta confesión que tiene, la tiene de oídas en el marco de la declaración con policías. La declaración que tendrá mayor validez en principio es la que di ante la fiscalía hoy, asesorado seguramente por abogados. O sea que, si perjuicio de todo lo que se pueda llevar adelante con lo que ya se tiene, hay una fiscal que tiene un trabajo árduo por delante de construir un caso donde deje plenamente probado quién hizo qué y cómo, porque esto lo digo porque mucha gente lo maneja, pero otra no tanto, en materia penal, eso de la confesión de parte del levo de prueba no funciona. Acá necesitas, aparte de la confesión, tener otras pruebas que indiquen la responsabilidad, porque si no cualquiera podría asumir cualquier delito. Entonces, a ver, no defiendo a nadie con esto, simplemente planteo cómo funciona un proceso penal por delante. O sea, este es el primer paso, seguramente lo formalicen, habrá una discusión sobre la eventual preventiva, que no tiene nada que ver con el fondo del asunto ni el delito cometido, tiene que ver con su eventual peligro de fuga y demás. Es una persona, aparte, que está predispuesta a autoeliminarse, que es un gran tema en estos temas. En general, es común que se dé el suicidio. En este caso fue un intento fallido, pero hay un intento de autoeliminación. Habrá que ver cómo se le intenta garantizar la vida a esa persona hasta contra sí mismo. Y después va a seguir un proceso penal que tendrá que tener, eventualmente, al final, una eventual condena por estos delitos. Claro. O sea, esto tiene un tramo para adelante todavía. Está claro. Ahora, más allá de este proceso judicial en sí, estamos de vuelta frente a un problema social gravísimo, ¿verdad? A mí me deja un poco como impactado. Y siempre me quedo con la sensación de que es complicado definir qué se puede hacer. O sea, no es complicado. Se toman una serie de medidas y se vienen tomando. ¿Qué haces cuando es, como en este caso, sin antecedentes penales, una situación intrafamiliar, o sea, con todos los cartones para que sea una cosa invisible a priori, ¿de qué manera vos podés intentar reducir al mínimo esta clase de situaciones? Yo la sensación que tengo es que la respuesta no es simple y que más allá de que sería deseable que estas situaciones no ocurrieran jamás, no estoy seguro de que eso sea algo que se pueda lograr. Claro, requiere un cambio cultural grande, ¿no, Fernando? Sí, pero igual, pero más allá del cambio cultural, tenés también, más allá de la situación social, hay una situación que es individual, en la que te aparecen patologías que van a hacer que sea imposible que eso desaparezca como cualquier otro asesinato. Más allá del elemento, el componente social. Está claro. Hacemos la pausa, enseguida venimos. ¡Suscríbete al canal!